Muy buenas camaradas, soy su compa el Bucana Fitching Channel Muchachos, estamos en el torneo Interclubes Organizado por Pesca de Orilla Mazatlán Déjenme presentarles al team Bucana Fitching ¡Venga mi compa! ¡Chato! ¡Venga! ¡Saludos muchachos! ¡Salsido, aquí está! Aquí estamos, aquí estamos ¡Vejo sabroso! ¡Venga! ¡Chivo, su niño! ¡Una, dos, tres! ¡Tu madre! Y aquí también un invitado Parte del team muy especial, mi compa ¡Elupe! ¡Eso! ¡Eso! Nos encontramos aquí con los principales organizadores del torneo Pedro Castro y también el señor Waldir Núñez Amigos, explíquenle un poco a la gente en qué consiste este torneo Bueno, este, el gobierno del estado que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya A través de la Secretaría de Pesca que dirige la licenciada Flor Emilia A través del programa Impulso a la Práctica de la Pesca Esportiva Estamos impulsando en todo el estado los torneos Para que se lleve esta sana convivencia Y sobre todo que se practique más este deporte El torneo Interclubes lleva récord en participantes a nivel estatal Cabe destacar que es un torneo selectivo para el nacional Adelante, Waldir Sí, pues ya lo dijo acá nuestro director de pesca deportiva del gobierno del estado Es un evento que busca la selección de Sinaloa Pero más que nada es un evento que busca la unión familiar Manejamos este tipo de concepto de Interclubes Precisamente para unirnos todos los grupos de pesca Gracias a Dios se tuvo muy buena convocatoria 168 participantes en casi 40 equipos Lo que es la naturaleza pues también ya se volvió generosa con nosotros Las 7 y media de la mañana El torneo termina a las 10 y media A pegarle A pegarle, vamos a seguirle dando Muchas gracias por su tiempo Yo lo vendí La de Panamá Bueno pues camarada es un gustazo presentarle a nuestra amiga Que va llegando desde Cuba Venga Amiga, ¿estás lista para ganar el torneo ya? Pero que sí, obviamente Va a ganar porque son 20 mujeres y ninguna sabe pesca más que ella Mi compa Chavín, ¿qué onda Chavín? ¿Cómo está? Muy bien, hay que seguirme loco otra vez Ya listo amigo Chavín para todo Las condiciones del clima no son favorables pero Pero hay que darle con todo, ánimo, ánimo, mucha suerte, mucha suerte Venga Pues camaradas, esto ya se acabó, lo acaba de ganar mi compa Chato Bueno pues camaradas, aquí viene prendido mi amigo Esperemos si lo logra Con un gallito, miren Un muy buen gallito Ahí está, miren Ahí está, profe, ahí está, profe Hola 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 Que se vean súper salientes Ya, que se vean súper salientes Ya, el club de vida Vénganse, vénganse 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 Ahí estamos A ver, me ayudan con la foto Yo no mido No, yo que la tengo A ver, muchachos Así se está viviendo Por 20 clubes, miren Con un buen gallito Beso, beso Beso Juniors, juniors Venga Puros, salados, pichis Qué rollo, mijo Cómo está viviendo tu lado Muy bien Aquí viene para ganar Es todo, mijo Viniste a ganar Como el que ganaste hace poquito Es todo Y luego viene el sobrador, morro Ándale, todo bien, mijo Mucha suerte, mi niño Ándale, pues, mijo Tengo un regalo Siempre que lo veo Le doy regalo a usted A ver, le vamos a regalar A mi compa Se salió de la bolsa, güey Se salió de la bolsa, güey Mira Un señuelito Un señuelito para mi niño Técnica o qué, mijo Es donde está arreglado No, se quebró, güey Bueno, pues, cámaras, así despedimos el video del día de hoy Muchas gracias Agarra la otra, güey ¿Qué pasó ahí, parcera? No le paga Por traer muchas cosas chafas Una chiquita, chiquita Te voy a traer al cuero de la marina Ojo, parcera Al guardia de la marina Venga Y terminamos hoy Muchas gracias Denle like Muchas gracias Denle like Y adiós Ustedes Nuestras amigas Del Garzón Lucy Venga ¿Ya se acabó esto, amiga? Ya se acabó Ahí está con su equipo Nacimos bellas, pero pobres Venga, venga ¿Están listas para ganar el torneo? Claro Vienen con todo, ¿verdad? A darle, a darle Venga, mucha suerte Bendiciones Ánimo Amigos, aquí Mi camarada está prendido Esperemos que lo logre Profe Es una bolsa Adiós Muy buena captura, mijo Una gordita, mamá Con tu perra, madre, güey Mira, vente, loco Te estoy grabando Te estoy grabando para YouTube, mijo A mí me dicen El cúrame el cacho Un saludo Beso, beso, beso Para Moreno y para Miguel Pepe Un saludazo para mi compa Moreno y el Pepe Los más salados de Mochis Venga, saludos Mi chico, hombre, ya no dicen que no van a verga No, mi respeto para toda la gente de Mochis Mi respeto Para toda la gente de Mochis Estamos al 100 Mira, hay cuenta Chaclón Bandamera Chaclón Bandamera Golpe Así que ya saben, amigos Vayan a buscarla Den sus bebidas Las mejores De Mazatlán Venga Venga Amigos La nueva generación de pescadores El chivito, mijo ¿Qué rollo, chivito? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien, mijo Hasta ahorita no ha salido nada ¿O qué? ¿Ya sacaste uno o todavía no? Nada Tírale, mijo Muéstrale a la gente cómo hace el tiro Oye, la llega lejos, que nadie ¿Quién te enseñó? Nada Yo aprendí solo ¿Tu papá no te enseñó? No Nunca me enseñó pescadores Mijo, ¿cómo estás? Bien Bien A ver, tírale, mijo A ver qué tan lejos la llega Venga Ahí está, muchachos La nueva generación en pesca Aquí Qué bonito es verlos En este deporte Tan sano Ya no más Mucha suerte, mis niños Saluden para YouTube Saluden Buenas, buenas ¿Cómo estamos? Dalito ¿Cómo estás? Bien Provechito ¿Qué tal? Buenos días Nada, mijo No ha salido nada No se ha sentido el cabeceo Estamos salados, fiches, mijo Como dice la camisa Salados, hay que hacerle honor a la camisa A la camisa, mijo Venga, vamos a seguirle dando Amigo, ¿qué tal? Nada, no ha salido nada ahí Una cadenita Ah, sí, monedita Algo bien Es todo, mijo A ver Ya no más aquí Con el detector Miren Es todo Seguirle dando Seguirle dando Suerte, suerte Sale Ahí estamos Nos encontramos aquí con nuestra amiga Lucy De Garzón ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás viviendo el torneo? A ver, cuéntale a la gente Mi padre Mira, con mis chicas miren Andan bien aferradas Andan bien aferradas Ya las vi ¿Quién dijo que las mujeres no pueden? Vean nomás Sí, vean Allá está el amigo Cristian Ahí está la Ivana Cristian Ahí Mi madre estrella Hasta allá anda Hasta allá anda No han tenido suerte Hasta el momento Sí, ahorita prendió Uno grande Pero se le soltó Se le soltó Bueno, bueno Hay que seguirle dando Y a ver si sale algo Ahí estamos Lucy Suerte Venga, gracias Es un placer Saludar a nuestro amigo Verso Jiménez ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás viviendo el torneo, mijo? Bien, bien Ya vengo bien despielado yo Pero Nos fuimos hasta allá Casi llegando a Oceánica Y No hay pedo Esta vez Si nos tocó perder Pues no hay problema Así es, mijo Lo que importa Convivir Pasarla bien, ¿verdad, mijo? Así es Reírse Pistear Niños No pisteen No pisteen Eso es malo, ¿eh? Si ven al Bucanas Y a sus amigos tomando Eso es malo, ¿verdad, mijo? Es agua Le echas agua al mismo bote Tienen como 30 veces Que veo el mismo bote Es agua helada Venga, verso Un gustazo saludarte, amigo Que estés muy bien Y ¿Cómo te pueden encontrar En tus redes sociales, amigo? En Facebook Como Jorge Fishing Jorge Fishing 28 En En TikTok igual Jorge Fishing 28, creo Y nada más En YouTube también Como Jorge Fishing, hermano Así que ya saben, mi gente Vayan a buscarlo A mi amigo verso Uno de los mejores pescadores De Mazatlán Venga, amigo Venga Profe Franco ¿Cómo va llegando? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien Llego Es todo, mijo Venga ¿Cómo bailan? Busca el afiche, mijo Baila la Lupe Baila la Lupe Ea, ea, ea Baila la Lupe ahí Venga, tubo, tubo No, no, no No, no, no Le haga nada No, señor Este es el teniente Venga 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 La pista Venga Salta la pista, Tony Ea, ea Ea La pista Salta la pista, Tony Venga Tubo, tubo Venga Tuba, tubo Venga Ay, ay, ay Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ah, la verdad Este día Cena parcha Venga Quiero presentarles A mis amigos De Royal Prestige Este, explíqueles un poco A la gente Que es Royal Prestige A los seguidores De Bucanas Fishing Venga Muchas gracias Bucanas Pues esto es una empresa Que se dedica a cuidar La salud Desde la cocina Si conoces a alguien Que no coma Esto no es para ellos Pero si conoces a alguien Que sí coma Esto es totalmente Para todo el mundo Aprovechen Damos toda la información Asesoría Mantenimiento Tú solamente búscanos Y ahí estaremos Bueno Ahí está la captura Ganadora del torneo Jimmy Quítate No me dejas ver El pájaro ¿Cómo estás? Estoy cansado ¿Cómo te fue? Pues ahí va la cosa ¿Qué llevan? La torneo La torneo Se quedó Los perdidos Vamos a grabar El pájaro Ya muchachos Aquí salió Un pájaro Pues Lamentablemente Ya está bueno Hay que liberarlo Nuestra amiga Estefanía De Luz y Duras ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han sacado? ¿Cómo va su torneo De pesca interclubes? Hemos sacado ¡Felicítala! Está embarazada Ah sí Felicidades Muchas felicidades Amiga No puede uno comer Taquitos de más Porque ya dicen Que uno está embarazada No, no Vamos muy bien No ha salido nada Igual que nosotros Pero la risa nos falta La risa nos falta Lo que se trata Es pasarla bien Convivir Y cotorrear Amiga Claro Por eso el nombre Torneo Interclubes Venga Venga Convivir Entreclubes Jimmy ¿Qué pasó contigo? A ver No, pues estamos tristes ¿Por qué andas triste? No, porque no hemos sacado Nada La neta Pero lo que importa Aquí es la convivencia No Los 20 mil pesos Están estrenando Un nuevo grupo de pesca Embarazados Fichy Sí Como el Alcohólico Bucana Alcohólico Fichy Igual que ustedes Alcohólico Fichy Obesos Fichy Muchachos Venga Ok, ya por último ¿Cuánto tiene de embarazo? Venga Chavales ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo En el torneo? ¿Qué han sacado? A ver Cuéntenle un poquito A la gente Ahorita no hemos sacado nada Pero pues con toda la actitud Siempre como siempre Así es Se trata de convivir Y pasarla bien La diversión La convivencia ¿Qué tal amigo? ¿Cómo se lo está pasando? Nada La verdad Qué buena convivencia Así es Mucha captura Pero Ahí estamos Echando la gana ¿Qué tal? Mi niño ¿Cómo estás? Ahí está Mira Bien 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 Pan del canal También mi niña Saluda Para el YouTube Venga Mi compa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Venga Darle con todo Pues mucha suerte amigos Todavía queda Poquito tiempo Y esperemos que salga algo Saludos Que estén muy bien Nos vemos Bueno pues camaradas Aquí vamos a apreciar Como el chato Y mi compañía Se van a dar un beso Para todos ustedes No Quedimos hablar del bigote El bigote contra la cabellera Vamos sobre Van a apusar Van a apusar Me tiene harto Ya no lo aguanto Están lo haciendo Quítate wey No 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 aguanto No 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 Amigos nos visitan de Culiacán Nuestro amiguito Tony Cruz Junior Venga Saludos Aquí estamos Vamos a darle A perra la actividad A los gallos No salió nada Pero pues tuvieron la actividad Algo bien Algo bien Estuvieron la sacando Mira la gente ¿Cómo te pueden encontrar En redes sociales amigos? Me pueden encontrar Como Tony Cruz Junior Sport Fishing Donde también subimos Pesca de playa Y pesca de embarcaciones De toda la ciudad De Mariana Así que ya saben amigos Vayan a buscarlo Venga Saludos Camaradas Así les pedimos el video Del día de hoy Recuerden darle like Suscribirse Compartan Activen la campanita Para que les llegue La notificación Nos vemos en próximas pescas Venga Gracias a todos Nuestro compa El lugar La Vida Channel Inque Viva la pesca